Ay, no, de las canzones, hola, ¿cómo es? Buenas noches, señora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Colombian Gulo. Ah, qué bien. Bien, ¿puedes asiéntese? Tome asiento. Ay, muchas gracias, doctor. Dígame, ¿en qué le puedo colaborar? A ver, doctor, lo que pasa es que vea. Ay, no, ustedes están morbosos hoy. A ver, doctor, mire, lo que pasa es que hay una muela que me está molestando. ¿Verdad? A ver, yo veo. ¿Y qué le pasa con la muelita? Es una muela que me tiene mal, me deja sin fuerza, me deja sin aliento. ¿Sin aliento? Con decirle que parece que tuviera dientes de ajo, señora, pero tranquila. Ay, no, 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 a mí me respeta, pues. ¿Cuál es la muela que le está doliendo? Ay, pues vea, la muela... Ay, es que yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama a quién? La muela. Señora, ¿usted no sabe nada de cultura dental, por favor? ¿Usted no sabe nada con respecto a sus dientes? ¿Usted cree que es que yo soy bruta o qué? Pues claro que yo sé. Entonces dígame, ¿cuántas clases de dientes hay? Pues hay dos. Muy bien, ¿cuáles son? Pues los dientes de arriba y los dientes de abajo. Dígame una cosa, ¿caries? No, yo soy sagitario porque yo nací en el... Vamos a ponernos serios, por favor, ¿sí? Eh, dígame, eh, calzas. 39 en chancletas y en tenis 40. ¿Por qué, doctor? ¿Me ha regalado unas chancletas? Nos vamos a poner serios. Yo le estoy preguntando es que si tiene calzas. Ay, no, pues, pajo, le estoy pagando a usted, pues, revíseme. Ahora, pues, la boca, a ver, entonces yo veo. A ver, ¿y cuál es la molita que le duele? La molita en la cama, pero yo me despido muy bien siempre. ¿Sí? No, pero yo sí veo que no tiene residuos de carne, no tiene residuos de pollo, no tiene residuos de alimentos. ¿Eso quiere decir que usted tiene un buen aseo dental? No, es que yo me gano el mínimo. Sí, también, sí, señora. A ver, veo. Yo me despido muy bien, doctor. Sí, a ver, veo. ¿Usted usa enjuague? Por supuesto, enjuague, yo siempre uso enjuague. ¿Y pasta dental? También la pastica, claro. ¿Y hilo dental? Uy, doctor. Pues yo a veces uso y no cojo detalle a la cola a uno mucho. ¿Usted cada cuánto se cepilla? ¿Cada tres horas? No, cada tres días, así estén limpios. Con razón, señora. ¿Esa falta de cepillado es la que le tumbó esa muela a usted? No, doctor, yo veo un caballo. ¿Una patada? No, un pincho que me comí papo el estadio. Yo estaba duro, ¿yo? Bueno, señora, a ver. Yo por lo visto... Venga, doctor, venga, colabóneme, sí, que es que en la casa ya me están diciendo avión estrellado. ¿Y por qué le dicen así? Porque me están viendo la caja negra. Ay, a ver, a ver, abra la boquita a ver yo. No, yo creo que a usted me toca sacarle las cordales. Ay, doctor, las cordales, ¿yo duele mucho? Un dolor común. Como un machucón en las uñas. Ah, mucho cuidado, señora. Pero usted me dice que le duele, pero yo no le veo ninguna muela que le duela. Hacerse queje bien, doctor, tiene que acercarse bien. No, pero me da miedo. No, yo no me puedo acercar más a esa muela, señora. Entonces yo le voy a acercar la muela a usted. ¿Cómo es que yo? Esta es la que me duele. Oh, que le pague la cocina, hermano. Compañeros, quiero protestar porque esta semana mi esposa empacó en su maleta toda la ropa y se fue a vivir con mi mejor amigo. Sin embargo, debo aceptar que me va a hacer mucha falta. Claro, cualquiera extraña a la esposa. No, 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 este está hablando de la maleta.